El secretario de Infraestructura estuvo de gira por Tehuacán junto con el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. En ese municipio declaró el CIS una construcción que ocupa 13.000 metros cuadrados y beneficia a 21 municipios. José Antonio Gali Fallat, secretario de Infraestructura, refrendó el compromiso del gobierno del estado para ejecutar en los 207 municipios obras integrales de gran impacto social. Al acompañar al gobernador Rafael Moreno Valle, al segundo informe del presidente municipal de Tehuacán, Eliseo Lezama Prieto dijo estar orgulloso de encabezar la coordinación para la realización de obras de infraestructura de gran envergadura, buscando la seguridad y la felicidad de las familias poblanas. Destacó que en Tehuacán, como en el resto de los municipios, nos hemos dado a la tarea de ejecutar obras integrales como el embellecimiento de su centro histórico, al haber concluido el mejoramiento de su imagen urbana. El CIS en Tehuacán es una construcción de arquitectura contemporánea con fachadas de tradición talavera, poblana y de piedra de cantera, espacios verdes, estacionamiento y lajo sobre un área de más de 13.000 metros cuadrados en beneficio de 21 municipios de manera directa e indirecta, cuya inversión ascendió a 110 millones de pesos procedentes de recursos estatales. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros, Nuestra Visión.